¡Me vengo! ¡Me vengo a actuar! ¡Y es! ¡Eli González! Fui creciendo entre mil aventuras y medidas En medio de muchos ojos y pesares Fui como el viento que va de frisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la voz del que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amarlo Mas como un camino aquí de lo que sucedía O a mí ya me sucedió Un saludo a ti ¡Aleluya! Y ahora ¿Qué pasó lo que un día me tenía que suceder? Aunque falta tanto y tanto para hacer Tiempo y caer a un poder Que yo quiero una triste fe Que ya solo me dejo recordarla Solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor Al día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordarlo A huelga esta canción que dice así ¡Deicé! ¡Deicé! ¡Ai! ¡Ripo! ¡Ai! 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 Robador tocante esa canción Hey! ¡Qué triste estoy! Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero rasca esa canción Élito estoy Cancionero cantando una vez Que quiero recordarla De ser, de ser Al rico mi Chiquitín No va a tocarme esta canción Como que triste estoy Le gustaba tanto que a mi Me gusta hoy Cancionero canta esta canción Yo estoy Cancionero canta otra vez Que quiero recordarla Salosito canta Que quiero recordarla Que quiero recordarla ¿Por qué te has pasado? ¿יú me gustaba? Me gusta